A todos decirles lo siguiente, la educación siempre ha sido para mí una obsesión y yo veía hace unos años que teníamos el programa de Ser Pilo Paga, pero era un programa que tenía en total 40 mil estudiantes. Y sí, seguramente los estudiantes estaban recibiendo muy buena formación, estaban en las universidades, pero 40 mil estudiantes para el universo de estudiantes que tiene nuestro país es realmente una gota. Y sin demeritar el programa, cuando aspiré a la Presidencia de la República, mi eje central de la educación superior era cobertura y era poder llegar con cobertura de educación gratuita. Y después cuando me senté con María Victoria Angulo para ofrecerle al Ministerio de Educación, le dije, nuestros ejes, ciclo integral de vida, atención a la primera infancia, vamos a trabajar en lo que para nosotros también es una obsesión que es jornada única, doble titulación, ministra, vamos a ir masivamente a llevar educación gratuita. Después, Luis Fernando, Luis fue nuestro viceministro, cuando se unió al equipo recibió ese mandato. ¿Qué dijimos nosotros? Vamos a seguir pagando Generación E hasta completar el ciclo de formación, pero vamos a empezar un nuevo programa. Entonces dijimos Generación E, las tres. Por un lado, equidad, por el otro lado, excelencia, por el otro lado, equipo. Con esos tres conceptos, nosotros nos fijamos una meta. Y quiero decirles a todos los que están acá, a los congresistas que nos acompañaron en los presupuestos generales de la nación, en el plan de desarrollo. Nosotros vamos a cerrar este año con 161 mil jóvenes que están llegando gratuitamente a la universidad pública de nuestro país. Gratuitamente, 161 mil jóvenes. En 28 meses, cuadruplicamos el alcance que tenía ser pilo paga, pero además con una condición. Nosotros, con esos 161 mil jóvenes, podemos hablar de porcentajes. Cuando empezó nuestro gobierno, el 8% de los estudiantes en la universidad pública, en educación superior tenían gratuidad. Con los 161 mil, estamos llegando casi al 30%. Y si cumplimos la meta fijada para agosto del año 2022, dejaremos este gobierno con el 50% de los estudiantes en educación superior. Que además, si se mantiene el ritmo de expansión, podríamos decir que Colombia puede llegar al 2026 con el 100% de la matrícula de educación superior pública gratuita. Eso es equidad. Y esa es mi motivación, que tengamos ese, esa herramienta. La segunda cosa que me motivó que yo le decía a María Victoria, estuvimos en Florencia, Caquetá, lanzando el programa, era que los estudiantes que estuvieran en Generación E, también tuvieran beneficios adicionales. Y empezamos a llamar al sector privado. Y entonces, ¿qué le dijimos al sector privado? Llamamos, por ejemplo, al doctor Munir Falá, a quien siempre le expresaré mi gratitud, presidente de Cine Colombia. Después llegaron otras cadenas y dijeron, vamos a darles descuentos a los estudiantes de Generación E para que puedan ir a Cine. Después llegaron las aerolíneas, vamos a dar descuentos para tiquetes. Después dijeron otras compañías de tecnología, planes de celular o vamos a entregar tecnología. Y todo eso nos ha permitido a nosotros diseñar un programa que crece y que crece con eficacia. Y como lo dije hace un minuto, la mayor eficacia es que en tan solo 28 meses de gobierno, que los cumplimos ayer, en 28 meses ya tenemos el 30% de los estudiantes en educación superior pública gratuitamente en nuestro país. Y eso es la E de equidad. Y será la E de equidad cuando al finalizar nuestro gobierno tengamos el 50%, Buen Sebastián. Ahora, usted me preguntaba, ¿cómo se craneó el programa? No, más que cómo se craneó es que teníamos la voluntad política, teníamos el presupuesto o lo armamos para cumplir ese propósito. Y hoy podemos decir, y en eso también es una invitación al Congreso de la República, para que Generación E se convierta en política de Estado. Ya tenemos en este momento aseguradas vigencias futuras hasta el año 2024. Y yo creo que si logramos en el Congreso de la República, en la próxima legislatura, sacar la ley que le da ya la vigencia y permanencia a este programa, yo puedo decir con mucha claridad que dejamos allanado el camino para que en el 2026 el 100% de la matrícula universitaria pública sea gratuita. Y ese será el más grande logro social que tenga Colombia para la juventud. Muchas gracias, presidente. Solo ya para ir cerrando, ¿por qué no le dejan un mensaje a las familias, a los jóvenes colombianos de esta maravillosa oportunidad que es la educación pública, pero que al mismo tiempo soporta una responsabilidad con el país y con ayudarnos a construir entre todos ese país que queremos y que nos unemos? Gracias. Mi mensaje, bueno hay una cosa que me faltó mencionar, Juan Sebastián, es que nosotros unimos también dos conceptos. Empezamos a expandir Generación E, pero empezamos también a vincular jóvenes que estaban en Jóvenes en Acción. Y en eso hay que hacerle un reconocimiento muy grande también al DPS, a la doctora Susana Correa que está en el archipiélago haciendo ese gran trabajo de reconstrucción. Ana María Palau la considera en las regiones que viene, el DPS, hacerles a ellas el reconocimiento porque gracias a la participación de Jóvenes en Acción pudimos darle mayor escala a este programa. Y a mí me emocionan, a mí me emocionan son casos como el de Ana cuando yo la escuchaba ahora, y Ana dice, a mí me gusta el contrabajo, tengo inquietudes intelectuales, ya va en cuarto semestre. Y el solo hecho de que Ana con el programa Generación E pueda tener hoy su matrícula gratuita y pueda tener un apoyo adicional de Jóvenes en Acción, eso hace la diferencia para siempre. Y hace la diferencia porque es un acompañamiento integral. Y entonces, yo recuerdo que a mí muchas, algunas personas me decían, pero usted, ¿para qué le va a dar toda esa cantidad de recursos a la universidad pública y hacer esa expansión de la educación gratuita? A usted no se lo van a agradecer. Y dije, yo no estoy buscando con estas políticas gratitud a la persona de Iván Duque. Yo lo que estoy buscando es la demostración de que la equidad empieza con la E de educación y que esa construcción requiere, requiere en nuestro país que entendamos que la educación no es ni de izquierda ni de derecha, sino que la educación es un propósito nacional. Y la gratuidad educativa para los jóvenes que lo necesitan es un propósito de país. Y el mensaje que yo quiero dejar es ese. Generación E nació para quedarse, nació para brindar cobertura, nació para brindar equidad y también excelencia. Porque así como hicimos la ampliación en el financiamiento de la educación pública, también a través del programa de excelencia, dijimos, nosotros financiamos el 50% del joven que quiere ir a la universidad privada, el sector privado pone un 25% y las universidades, como decimos coloquialmente, también se tienen que meter la mano al drill y aportarle a ese estudiante para que pueda estar en excelencia. Y hemos logrado no solamente hacer esa ampliación en 161 mil estudiantes, sino que también a través del programa de excelencia estamos muy cerca de lograr cifras similares a las que tenía también Pilo Paga. De manera que hay una complementariedad de programas y una oferta variada, precisa y de equidad para los jóvenes de Colombia.